Buenas noches, voy a hacer este tutorial, yo se que es muy básico pero aún así hay gente muy nueva increíblemente sigue habiendo gente nueva en el juego, vamos a hacer así vamos a empezar, como hacer un grupo, como hacer una party bueno, usted le da aquí en la banderita usted le va a dar aquí, crear grupo, mira donde le di donde dice crear team, aquí al lado derecho cuando usted crea el team, ahí está, ahora que hace usted con un team bueno usted puede invitar aquí, le di click aquí y aquí usted puede invitar gente escribir el gato ok ustedes le van a dar acá para pasar usted el leer, usted lo que tiene que hacer es darle click al personaje digamos, dejemos que aparezca esta cosa ok le dan ahí mismo ves, aquí está esta persona entonces alguien le dice, alguien te dice paseme el leer, entonces usted le da click encima encima del muñequito ok y aquí dice, ver la información de la persona enviarle un mensaje por privado team, líder, promotion o sea que usted le va a pasar el leer del grupo a esa persona y remover del team entonces va a salir de acá bueno, va a expulsarlo a él un momento y yo desarmo el grupo gracias a esa persona ok ahora como entra usted a una dungeon esto es importante porque yo he visto gente que llegan y lo invitan a uno y le dan que uno lo siga pero en realidad eso no es lo que tienen que hacer ustedes lo que tienen que hacer para ir a dugion ustedes se meten dugion y le dan cross entonces yo siempre lo doy en cross nunca busco party nada más lo doy en random que se gaste la estamina veo cual dugion no fui digamos esta dugion yo sé que fui esta dugion yo sé que fui porque los bosses están muertos ya esta yo no he ido hoy ahora igual pasa en overload entonces un ejemplo yo me voy a meter por ejemplo aquí o aquí bueno aquí y yo nada más leí ahí ay juepucha me metí en healer bueno me metí en healer entonces se mete ahí en cross y ahí ya le sale team yo me metí en